En Marandúa Noticias seguimos conociendo las situaciones que se han venido dando y estamos en comunicación con el señor Felipe, el ex comerciante y administrador de la droguería Bonanza, la que fue víctima de un robo sobre las 4 y 58 de la mañana del día domingo y estamos con él para que nos comente qué pasó y qué quedó grabado en las cámaras de seguridad. Bueno, eso ocurrió ayer en horas de la mañana, salí temprano a trotar, siempre salgo al Parque de la Vida y me llamé a mi esposa que le habían informado que habían roto el vidrio de la puerta. De una vez salgo para allá, una amiga también me llamó, me dijo Felipe, rompieron el vidrio para así estar roto el vidrio de la droguería. Llego ahí a la droguería, se queda ahí en Belén de la Paz, al frente del D1 de Belén de la Paz y cuando llegué pues ya estaba al cuadrante y había unos muchachos ahí de la Sijín. Entonces ingreso, prendo la luz y miro a ver qué fue lo que pasó. Al ingresar pues no te dejo la caja abierta, ellos me dicen toca esperar que venga la fiscalía para que empiece a hacer lo correspondiente de revisar, de tomar huellas. Tengo la cámara registrada en mi celular y empezamos a ver con los de la Sijín, los videos. Veo que a las 8, a las 5, a las 4 y 48 el hombre pasa del frente del D1, tira una piedra y nos rompe el vidrio. Son vidrios templados, antirrobo, entonces no pasa nada ahí. El hombre sigue derecho como hacia la dirección, como hacia antinarcóticos. Llega hasta la esquina donde termina esa cuadra, el hombre que queda un rato ahí, pasan carros, es como que se esconde. Eso de esconderse y todo eso porque la señora que queda en la esquina es nueva ahí en el local. Ella mostró también las cámaras, nos dejó ver las cámaras y el hombre que queda un rato en la esquina, se queda mirando también el local porque esos locales no tienen rejas, sino es solamente vidrios. Entonces ya el hombre como a las 5 y 49, el hombre se devuelve, trae un bloque, un ladrillo más grande y rompe el vidrio, ahí lo puede romper, se cae todo el vidrio, se cae como en cuadritos. El hombre no demora ni un minuto, o sea, salió 4 y 49, entra 4 y 50 el hombre de una vez salió. Entró derechito, una persona yo creo que ya había entrado a la droguería, ya había visto cómo eran las cosas porque entró de derecho, abrió la puerta y ahí adentro de la droguería, la puertica que hay para ingresar ya a la parte interna, abre, llega hasta la caja registradora, abre la caja registradora y sacó lo que siempre hemos tenido ahí en base, la base para la niña empezar el turno. ¿Cuántos han llegado? 300 mil pesos de la base. ¿Y nada más? Sí, no, solamente llegó derechito a la caja y salió de una vez, no demoró ni un minuto. Eso ya a las 4 y 59, ya en las 4 y 50, ya el hombre ya había salido. Ese personaje salió de una y salió caminando normal, derechito por el D1, al frente por esa cuadra y salió en dirección como a Prados de San Sebastián. Sí, pues ahí lo, aparte pues, o sea, se robó los 300 mil pesos. Ese es de la constructora Pelicanor, todo lo que es el D1, lo que con caja y todas esas cuadras es de la constructora. Desafortunadamente pues la constructora, la aseguradora, la constructora, tiene el seguro, solamente cubre contra incendios y terremotos, entonces no cubre nada de vandalismo ni de robos. Mandamos a cotizar lo de la puerta al vidrio, nos sale por 3 millones, pues eso ya lo asume el arrendatario, nos toca pagar nosotros el vidrio. Aparte de los 300, pues también es un gasto, son 3 millones de la puerta. Estamos viendo el video donde quedó grabado todo sobre esa situación que se viene dando sobre esta ola de robos a locales y a viviendas. ¿Usted qué opina de todo esto, Felipe? La verdad, Juan Carlos, es triste porque nunca había pasado esto. Nunca habíamos, o sea, ha venido robo tras robo tras robo, ahí por la cuadra de, 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 de estar de uno, o sea, cuadra, más del antico a un señor, un amigo, Juan Carlos, se le metieron y le robaron la casa, le robaron un computador, casi 8 millones, él le tocó colocar cámaras al frente, el poste, y sigue la delincuencia y no pasa nada. Pero es más duro todavía que contamos con la, con la policía, pero el cuadrante, la policía, de que es muy difícil porque ellos cubren el Dorado, La Paz, Santo Domingo. Entonces es una patrulla más motorizada para, 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 los tres barrios que son barrios son grandes, porque es el Dorado, comprende Belén de La Paz, el Pará de San Sebastián y el Pará de Santo Domingo. Entonces es muy duro ellos cubrir todos esos tres barrios, hay cuatro barrios, entonces da tiempo para que cualquier delincuente, lo más se puede decidir. Lo único de la vida es que lo hace prácticamente a la luz del día, que ya le dan a las cinco de la mañana, cuando él rompe, entonces ya, o sea, ya, y va preparado, va con guantes, de látex, encapuchado, impermeable, cubriéndose todo. Es muy difícil también así identificarlo, ¿no? Bueno, ahí estamos conociendo la situación y sobre también las opiniones de los comerciantes con esos recientes hechos que se han dado con el tema de los hurtos a locales comerciales. A usted, Felipe, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias, Juan Carlos San, por estar pendiente de todo lo que está pasando y estar pendiente de nosotros comerciantes y lo que nos toca vivir, ¿no?, día a día.